En este video te voy a enseñar como puedes mejorar la velocidad de internet o bajar la latencia si es que te gusta jugar en internet Primero lo que vamos a hacer va a ser cambiar nuestro canal de red Tenemos dos bandas, la de 2.4 y la de 5Ghz Seguramente ya lo has escuchado en muchísimos videos y andas buscando que onda con esto del internet Yo les recomiendo más utilizar que si tienen su modem cerca como es en mi caso, utilicen la de 5Ghz Y si de plano no pueden pasar ni un cable en la de 5Ghz, ocupen la de 2.4 Pero por eso vamos a ocupar cambiar lo que viene siendo nuestros canales de redes Tenemos 12 canales en la red de 2.4Ghz Y en la de 5Ghz tenemos aproximadamente unos, no los he contado pero son más de 12, son un poquito más Esto lo que nos va a permitir es tener un poquillo más de rango para que la velocidad de internet sea más fuerte Y obviamente va a ser más estable si es que estamos cerca de nuestro modem Porque es importante cambiarlo, porque la red de 2.4Ghz también está compartida con nuestros vecinos Digamos que mi vecino vive aquí al lado, entonces si yo en esos 12 canales, los dos estamos en el canal 6 Y estamos utilizando nuestro internet al mismo tiempo Va a haber un problema y es que va a empezar a haber algo así como una disminución en tanto a los megas Porque estoy utilizando ese rango que se está utilizando al mismo tiempo Y nuestra velocidad va a empezar a bajar y eso es lo que obviamente no queremos Entonces para esto vamos a ocupar una aplicación que podemos crear en nuestro celular muy sencillamente En Android se llama Wi-Fi Analyzer y en iOS también la puedes descargar si quieres Entonces vamos a ir a ver la aplicación y te la voy a mostrar para que sepas qué es lo que tienes que hacer y cómo se utiliza Bueno, vamos a descargar la aplicación, en este caso la aplicación que vamos a ocupar es esta, la de Wi-Fi Analyzer Que fue la que les comenté Vamos a darle a donde dice Install Hay varias, de hecho hay otra que es Wi-Fi Analyzer Pero no tiene una interfaz como esta y yo siento que tampoco es tan completa Entonces solamente vamos a esperar a que se nos instale en nuestro dispositivo Y una vez instalada la vamos a abrir Entonces una vez creada nuestra aplicación vamos a ver que estamos en nuestra misma red En este caso yo tengo otro router, tengo un router de ASUS por eso tengo estas dos redes y estoy conectado a estas Pero creé una red de infinitum a través de mi modelo infinitum para que todo esto sea más fiable Entonces vamos a entrar a poner nuestra contraseña si es que no la tienen aún En este caso pues yo no ocupo eso, entonces no me importa si ven o no la contraseña Y nos vamos a conectar En este caso me estoy conectando, ustedes están viendo que me estoy conectando a la de 2.4 Porque esa es donde queremos realizar el cambio, ok Nos aparecen todas nuestras redes y nos aparece nuestra red a donde estamos conectados ahorita mismo Que es la de infinitum hxt h 2.4 Entonces vamos a hacer primero un test No sé yo en qué Vamos a ver si tengo un buen canal ahorita mismo para estar conectado Vamos a irnos aquí donde dice Channel Graph Aquí nos aparece en donde estamos Tengo la de ASUS Y si te dan cuenta hay muchísimas de estas redes aquí Donde ni siquiera se alcanza a ver la mía Aquí está, ya la tenemos como por aquí Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hay como 9 redes dentro del canal de donde yo estoy Entonces vamos a irnos aquí donde dice Channel Rating Que nos va a decir si que tan buena es nuestra red Si te das cuenta dice que no hay ningún canal bueno o adecuado para nuestra red Y que por favor tratemos de cambiar a la banda de 5 gigahertz De hecho yo no utilizo mi red de 2.4 gigahertz Porque pues por lo mismo hay muchas redes a mi alrededor Prefiero la de 5 gigahertz y tener dos modems en mi casa Para que todo esté perfecto, ok Pero pues en este caso vamos a ver que se puede hacer en esta de 2.4 Vamos a realizar nuestro test de velocidad en una aplicación que se llama Speedtest Entonces voy a irme aquí a Speedtest Y voy a hacer mi prueba de velocidad de la de 2.4 gigahertz Para que más o menos se ubiquen en lo que tengo ahorita mismo Bueno, lo que estoy utilizando Bueno, si se dan cuenta mis megas si están completos Pero la latencia no es buena Jugando en línea fácil me va a ir arriba de 120 de latencia Y esto no es correcto Entonces este, pues vamos a cambiar este Y la de 5 gigahertz La de 5 gigahertz está un poquito mejor Si se dan cuenta y nos cambiamos acá a ChannelGraft Y nos vamos aquí a 5 gigahertz Tenemos aquí mi red que es la de la sala Y tenemos pues mi red del cuarto que es esta que está aquí Pero un graciosito Es decir yo mismo pues utilizando esta de 5 gigahertz Sobre el mismo túnel Entonces pues no queremos eso obviamente Entonces ahora vamos a entrar Este a nuestro A nuestra configuración de nuestro modem de Telmex Para poder ver Asignarle un canal y que no se mueva de ahí Entonces antes de entrar a nuestra configuración de red de infinitum Vamos a checar algo Y es esto Checa muy bien más o menos donde hay menos redes Por ejemplo de repente te das cuenta es la 9 De repente es la 3 Entonces yo te recomiendo por ejemplo moverlo al canal Más o menos al canal 10 o al 11 Donde casi no hay redes Y pues nos deshacemos de cualquier problema de latencia O intentamos bajarlo un poquito más Vamos a dejarlo como por aquí en el 9 Que es donde menos redes hay Y o puedes dejarlo aquí donde está Ya que aquí tampoco tengo mucho Pues muchas redes haciéndome ahí Algo malo Entonces lo voy a dejar aquí donde está Y la de 5 gigahertz En mi caso Vamos a irnos a mover acá Aquí me están ocupando la de la sala La de otro internet de 5 gigahertz Y acá pues estoy ocupando la misma La mía Entonces vamos a movernos aquí Entre 100 y 144 Entré más o menos a ese canal Para que aprovechemos bien Entonces ya que ya sabemos Más o menos a qué canal nos vamos a cambiar Vamos a entrar a nuestra configuración De nuestro modem infinitum Bueno ya vamos a entrar a nuestra configuración Nuestra configuración de Telmex Solamente es para gente de Telmex Y que tenga un modem similar Si no tienes esta interfaz Que yo tengo ahorita mismo Más o menos guíate por las opciones Si eres de otra compañía Mejor te recomiendo que busques otro video Porque este no te va a servir Entonces vamos a empezar Nuestro username siempre va a ser Telmex Y nuestra contraseña Es la contraseña que está pegada En nuestra etiqueta ¿Te das cuenta? Aquí dice La clave es WPA2K Que es la que está pegada a nuestro modem Entonces la vamos a poner aquí En mi caso yo la tengo guardada allá En nuestras credenciales Le voy a dar login Y primero lo primero Vamos a irnos aquí donde dice Home network Y nos vamos a ir a donde dice WLAN settings Al principio estas dos opciones Las vas a tener desmarcadas Yo te recomiendo que las tengas marcadas Que las tengas con un check Y todo listo Ahora lo que vamos a hacer Va a ser abrir esto que dice WLAN encryption Aquí nos va a aparecer todo Lo que es nuestra seguridad Pero eso lo vamos a dejar Para otro video Para yo sugerirte Cual es el que deberías utilizar ¿Ok? Entonces no te preocupes Ahorita te voy a enseñar eso Vamos a irnos a donde dice Advanced settings Y aquí viene lo bueno ¿No? Te das cuenta que me aparece En lo predeterminado Pero porque yo ya aquí arriba Ya habilité el máximo poder Del radio del modem Eso quiere decir Que va a aprovechar la antena Al 100% Para poder enviar La señal a todos los dispositivos ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Aquí donde dice Transmission mode Es importante que hagas esto Habilites en la banda De 2.4 GHz El que dice VGN 82.11 Estas letras Que significan Es la velocidad Que tienes permitida En tu antena Para brindarla A los demás dispositivos Cada una Tiene diferente Diferente velocidad seteada En este caso La N es la que tiene Más velocidad Y la B es la que Menos velocidad tiene Esto te lo voy a explicar En un video más adelante Para que sepas Más o menos Esto de qué es O qué significa Esto de bandwidth O ancho de banda Te recomiendo Que lo dejes en 20 y 40 El 20 siempre va a estar Funcionando de base Y el 40 se va a utilizar Si es necesario En ese momento ¿Ok? De hecho aquí nos aparece Un aviso Para que sepamos Esto de una vez Porque no siempre Se puede tener activado El número 40 De ancho de banda Eso también te lo voy a explicar En otro video Porque voy a hacer Como un tipo de serie Para explicártelo todo bien Ahora vamos con Esta red de 5 GHz Ahora tenemos Un AN Y un AC El AC Es el que más velocidad tiene Y el A Es el que menos velocidad tiene ¿Ok? Déjalo en AN Y AC Ahora Regresamos a la de 2.4 GHz Y dice Channel O canal ¿Te acuerdas Más o menos En qué canal Habíamos quedado? En este caso Yo recuerdo que era Como el 3 Y el 4 Siempre les va a aparecer Cuando nunca han hecho Este movimiento Que está en automático Yo no recomiendo Que esté en automático Siempre déjenlo en un canal Para que no tengan ningún problema Si de repente Sienten como que algo Anda raro en la red Chequen su gráfico De canales Y vean más o menos Cuántas redes hay Encima de ustedes ¿Ok? En este caso Yo sé que el 3 Me va muy bien Y pues me dio Más o menos La velocidad que esperaba O la velocidad estimada De mi red Entonces Vamos a dejarlo Este Yo sé que este es el mejor canal Ahorita mismo Porque es el que menos redes Tenía encima Ahora con nuestra red De 5 GHz Vamos a hacer exactamente Lo mismo Yo sé que En mi canal En el 161 había Una red encima de mi Y en la de 52 También había una red Encima de mi Entonces En la parte del medio Yo sé Porque lo acabo de ver Ustedes y yo lo vimos Que entre el 100 Y el 140 Está vacío Es decir No hay ninguna red Voy a dejarlo en el 112 Y esto lo voy a dejar En 80 Para que agarre Todo el ancho de banda Ya que Mientras más ancho de banda Más dispositivos Pueden estar ocupando El internet simultáneamente Sin que el internet Se empiece a alentar Vamos a dejarlo en 80 Y vamos a darle en save Nuestro modem Va a empezar a hacer Ahí algo raro Se va a empezar a reiniciar Y va a aplicar Todos los settings Que ya pusimos Solamente es cuestión de esperar Y ahorita vamos a hacer Nuestra Pues nuestra prueba Para que veas Que pues En efecto Esto te va a funcionar Y te va a bajar Un poquillo más la latencia En este caso El modem ya terminó Y bueno pues Vamos a hacer la prueba Bueno Ahora que ya hicimos Nuestra configuración Lo que vamos a hacer ahora Va a ser hacer nuestra Prueba de velocidad Si se dan cuenta Estoy conectado Ahorita mismo A la red de 2.4 GHz Que fue donde cambiamos Nuestro canal Al igual que la de 5 GHz Vamos a hacer Viva la prueba En la de 2.4 Es normal que Nuestra prueba salga Un poquito más abajo O a veces un poquito más arriba Pero eso no quiere decir Que sea malo Sino que ya está estable Ya que ese canal No se va a mover Entonces no va a haber Ningún problema A la hora de hacer Algún cambio Te das cuenta Como que fluctúa un poco Pero es porque Recordemos que hay más redes Alrededor de nosotros Y aquí lo que nos está ayudando Ahí un poco Es que pues nuestra Pues la velocidad En la que la página Responde Va a disminuir un poco Y pues vamos a tener Un internet un poco más estable No importa que tengas 50 MB Si tus 50 MB De repente bajan a 10 En este caso Si te das cuenta Casi no fluctuó Fluctuó al principio Donde hicimos el cambio Pero después se mantuvo En la velocidad Que debe ser Eso es lo que estábamos buscando Entonces vamos a probar Con nuestra red de 5 GHz Bueno ya nos conectamos A nuestra red de 5 GHz Vamos a cambiar de aplicación Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a darle aquí en Go Y vamos a tratar de hacer Nuestra test de velocidad Recordemos que aquí Nos va a salir Un poquito menos Un poquito más Pero recordemos Aquí lo que va a suceder Chicos Es lo siguiente Al nosotros Jugar con cable O jugar con la red De 5 GHz En nuestro teléfono El ping Va a bajar muchísimo Esto quiere decir Que obviamente Vamos a tener Muchísima preferencia Porque No hay No hay redes Tan pegadas En la banda De 5 GHz Porque pues es mejor ¿Ok? Entonces Tenemos 36 MB Y 9.99 de subida Perfecto Esto quiere decir Que podemos jugar en línea Sin ningún problema Y no vamos a tener Tanta Tanta latencia Como lo teníamos Al principio Bueno Y ya con esto Pues ya habíamos terminado Este tutorial Esto te va a ayudar Muchísimo Muchísimo Si tus megas No te llegan Completos En el otro video Que sigue de la serie Te voy a enseñar Que es eso de los protocolos De seguridad De seguridad De tu modem En esto Pues te va a ayudar A que Pues no haya Cierta gente Que esté dentro De tu red Y tú ni en cuenta O como puedes evitar Esa gente Se puede poner Un filtro MAC O un filtro de IP O puedes agregar DNS A tu red Para que entiendas Más Cómo Todo esto Y qué te recomiendo Hacer para que tu modem Esté al 100 Entonces Pues nos vemos En el siguiente capítulo Adiós